¡Navida de Hacker! Venga, dale, va, dale, dale ¡Aaah! ¡Hola! Luli, no tienes cara, ¿eh? No tienes cara, eso es bueno, tú tienes mucha cara Vale, chicos, hemos averiguado dónde está la guarida del Hacker Está aquí, lo tenemos Le hemos pillado Así que vamos, MakiMaki, ¿tienes preparado el helicóptero? Estoy preparado, tengo algo mejor Que es que en este mundo yo soy piloto Tegendo, aquí sé pilotar ¿Cómo? Sí, aquí sé pilotar, mira dónde ha aterrizado ¡Qué buenísimo! ¡Hola! Vale, MakiMaki, en este episodio, chicos, por fin vamos a atrapar al Hacker Ahora sí que sí, lo atraparemos ¡No hay fallo! ¡Vamos allá! Vale, MakiMaki Tenemos que conseguir volver a nuestro mundo Porque llevamos en este mundo ya un montón de tiempo El mundo de Luli, que nos cae muy bien Pero queremos volver a nuestro mundo Donde tenemos dinero, MakiMaki es empresario ¿Qué haces? Se me ha hundido el avión MakiMaki, creo que eres submarinista en este mundo, ¿no? Pues se ve que tampoco soy tan buen piloto, Tequendo, en este mundo Creo que lo que tenéis que hacer es quitaros esa cosa que tenéis en la cara Porque no veis nada ¿Y cómo se quita eso, Tequendo? Vale, vamos a casa de la abuela Nos cambiamos de ropa Y vamos a donde nos han salido las coordenadas ¡Carrera de carritos de gol! Nos lleva Luli, MakiMaki Sigue al carrito, sigue al carrito ¡Carrera, MakiMaki! ¡Hasta casa la abuela! El primero que llegue sigue a mil pavos de Fortnite con el código Tequendo ¡Go! ¡Go, go, go! ¡Let's go! ¡No, Luli, yo te guío! Soy Google de mapas Recto, recto, recto ¿Mi carro vuelve? Izquierda, izquierda, Luli Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda por ahí, por el campo otra vez No te choques Todo recto, todo recto, todo recto ¡No! Todo recto, salta, recto, recto No, pero no te choques Recto, recto ¡Es difícil! Y... Vale, vale, ahí, Luli Hacia atrás, hacia atrás ¡Me he caído al agua! ¡No vale! Recto, derecha, recto, derecha Vale Todo recto, Luli, todo recto ¡No vale, que me he caído al agua! ¡Qué mentira! Todo recto, Luli Que sigue, sigue Derecha Que mi carro de Golnoff no es Derecha, derecha, derecha Ahí, ahí, Luli Derecha, ahí, ahí Derecha, derecha, derecha ¿Derecha? Derecha ¡No! ¡Ha cogido un helicóptero! ¡Derecha, derecha! ¡Ha cogido un avión, Luli, derecha! ¡Enfrente, al hangar! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡No, hacia atrás, no! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡No os enteráis de nada! ¡Maldito, Maki, Maki! Tenemos esa aire de izquierda Ahí estamos ¡Quién es el rey de... ¡No, no, Luli, coge tu un avión y yo otro! ¡Sígueme, coge tu un avión! ¡Vale! ¡El primero que llega a casar con ese avión ¡Vale, Luli, con el código Tentendo! ¡Hacia arriba, despega! ¡Sí! ¡Con el código soy Maki, Maki! ¡Soy Luli y soy... ¡Oh, Dios! ¡Te quédate la tienda de Fornite! ¡Vale, Luli! ¡Dame mis pavos de Fornite! ¡Estoy aquí! ¡Le, le, le, le! ¡Ha llegado! ¡Va más rápido! ¡Hola, Luli, que el mío, eh! ¡Hola, abuelita! ¡Es que eres de la que el peor! ¡Este tenía mejor pinta, eh! ¡Hola, abuelita de Luli! ¿Qué tal, estás? ¡Muy bien! ¡Eres muy guapa, abuelita! ¡Me gustas mucho! ¡Eres muy buena, abuelita! ¡Quiero ser abuelita como tú! ¡Ya estoy bien peinado! ¡Luli, pero que había que enterrizar! ¡Ya estoy bien! ¡Ya me he cambiado el peinado! ¡Hola! ¿Dónde están mis pavos de Fornite, chavales? ¿Dónde están mis pavos de Fornite? ¿Dónde estáis? ¡Te los da él! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Luli! ¡Cuidra que Luli se cambie, pobre! ¡Déjala! ¡Vámonos! ¡De verdad! ¡Que me estoy poniendo muy nerviosa! ¡Vámonos! ¡Luli, aquí casi a la abuela! ¡Vamos a dar un ataque al corazón! ¡Hola, abuelita! ¡Que no es mi abuelita! ¡Hola, abuelita! ¡Vale aquí, Luli! ¡Mira, aquí, aquí! ¡Hola, menuda! ¡Hola! ¡Lo que hago hacer! ¡Va a hacer un trickshot que flipas, eh! ¡Listo! ¡Perfecta! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Regalo para mí! ¡Luli, aquí hay un regalo! ¡Luli, aquí hay un regalo! ¡Luli, ven aquí! ¡No hay tiempo de regalos, Magui! ¡No hay tiempo! ¡Siempre hay tiempo para un buen regalo, Tequendo! ¡Luli, ahí hay un regalo! ¡Que no tengo helicóptero! ¡Que se me ha desmochado el helicóptero! ¿Dónde está Tequendo? ¿Qué hace? ¡Vamos, subid! ¡Que tenemos que ir a por el malvado hacker alienígena! ¡Vámonos! ¡Llévanos, Tequendo! ¿Tú qué te crees que conduces tan bien? ¿Dónde era, Magui, Magui? ¡Pi, pi, pi! ¿Dónde era el qué, Tequendo? No sé qué estamos haciendo ¡El alienígena hacker! ¡El alienígena hacker! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Al, al, al... A la... A la cantera, Tequendo! ¡Se sube el puente! ¡Se sube el puente, Magui, Magui! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Madre mía, casi caemos! ¡Vosotros siempre, ¿no? ¡Siempre! ¡Nuestra vida es al límite! ¡Somos los hermanos límite! ¡Tequendo y Magui, Magui! ¡Tequendo y Toretto! ¡Venga! ¡De Limited Brothers! ¡Vale, Magui, Magui! ¡Viviendo al filo de lo imposible! ¡De Brothers Imposibles! ¡Tequendo, no! ¡Ves que mire, mire, mire! ¡Ola, ola, ola! ¡Menudo, menudo grindada! ¡Se ha pegado! ¡Grinda, grinda! ¡Gira por aquí, ¿no? ¡Por aquí y para abajo, Tequendo! ¡No! ¡Gira, gira, gira! ¡Ahí, ahí! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Hala! Nota mental. No podemos atravesar rocas. ¡Pum, vale! En este mundo tampoco, ¿eh, Magui, Magui? Tampoco, tampoco. Ni soy buen piloto. ¡Baja, baja, baja! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es ahí, mire, 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 son cosas misteriosas. Son tesoros ocultos. Toma, hola. Aquí está el hacker. Hola, Pintera. ¡Escarba, escarba! ¡Escarba, escarba! ¡Oh! ¿Qué es esto? Mira, hola, son, son... Toma, son dos tazas de café. Ah, muchas gracias. Hay que llevárselas al ingeniero jefe, Tequendo. Bueno, yo estoy aquí, que hago una foto para el recuerdo. Venid, chicos. ¿Aquí? Pero suelta la caja. No, a separarse un poco de la cosa esta. Sí, suelta la caja. ¿Qué dices? Si nos gusta mucho esta cosa, Tequendo. A ver. Estamos guaperas, ¿eh? Sí, sí. Vale. Ala, se me estropea el cagadrón este. Vale, Magi, Magi. ¿Aquí no es la guarida del malo? Que hay que llevarle las botas, Tequendo. Al científico te ha dicho que no te enteras. Ah, porque así nos dice la guarida del malo. Jolín, no me enteras. Dame, 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 dame. Que vas, cojo yo. Sube tal coche, Loli. Vale. Vale, voy. Vale, Tequendo, dale. Gas a fondo. Cuidado, no nos perdamos, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Quién conduce? ¿Estás bien? Sí. Yo no, yo no, yo no conduzco, mentira. Que te estoy cambiando el aceite, un momento. Vale. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Vale. Ah, cuidado. Eso es, muy bien. Entonces, si le damos las botas, nos dirá dónde está el malo. Tiene la trocola estropeada, Tequendo. Ha dicho que quería esto y nos iba a dar algo, Tequendo. No sé qué será algo, pero algo nos va a dar. Algo nos va a dar. Gracias, a lo mejor, ¿no? Yo no aguanto más, ¿eh? Llevamos ya demasiado tiempo buscando a los hackers. Es el hacker más escurridizo que se ha visto nunca. Los hackers son así, Tequendo. Son como el swiper. Es gente con experiencia. El zorro escurridizo. Swiper, no, no. Vale, Magui, Magui, tengo una idea. Vamos a ir volando. ¡Ay! No, 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 la caja, la caja. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? No. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja? ¿No la tenías tú? Sí, pero me has hecho la estrellación. Hemos perdido las botas, Tequendo. ¿Es broma? No, no, no es broma, no. No, no es broma. Tienen que estar por aquí. ¿Con qué nos hemos chocado? Pues no sé, te has chocado. Yo no las veo, estoy revisando el perímetro. ¿No había visto dónde han ido? Pero Magui, Magui, las tenías tú. ¿Tu única misión era coger las botas? Ya, pero si me chocas con tragos. Pero si la estrellas y explotas, pues las botas se van también. Claro. Claro, Tequendo. Aquí rebota y la bota explota. Y tu culo explota, venga. No, en la bota explota. ¿Tenéis la bota o no? No. Yo no las veo, ¿eh? Madre mía. ¿Qué la habéis liado? Magui, Magui, tengo otra bota. No te preocupes. ¿Dónde? Pero ahora no sé cómo llevarla. Vamos contigo, Tequendo. ¿Puedes llegar aquí? Puedo intentarlo, sí. Vamos. Luli, sube. Voy, 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 voy. Madre mía, este coche está a punto de reventar, ¿eh? Este coche es buenísimo para estas misiones. Sí, sí, sí. Este es el mejor coche para estas misiones que existe. Se gira por aquí. ¿Dónde estás, hermanito? Estoy todo mal siempre. Es que no lo tengo. Estoy llegando, Tequendo. Estoy llegando. Voy. Ah, no, no, no. Ah, sí, 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 sí. Toma, lo he clavado, ¿eh? Salto. A ver, hermanito, cógelo, cógelo. ¿Dónde estás? Que no puedo subir, Tequendo. Tíremelas. Vale. Vale, agarraos a las alas. Las tengo. Espera, espera, espera. Baja, baja, baja. Ahí, Luli, perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, estoy cogiendo, Tequendo. ¡Vámonos! Madre mía. Estáis demasiado, creo, ¿eh? Acelera, acelera. Dale, Tequendo, acelera. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Que me he dejado las botas! ¡Me he dejado las botas! ¿A dónde voy a que ir? Mentira, mentira, mentira. Al observatorio Perkins Wilkins. No, no hagas, sí, no, que nos caemos. Al observatorio McFlurry de Oreo. ¡Vámonos! No hagas el magarra. No hagas el mandril, que nos caemos. No hagas el mandril, que nos conocemos. ¿Qué haces? Estoy pasando un poco mal, ¿eh? Pues tú, mira que vas arriba, yo voy delante. No veo nada, me estoy comiendo todos los mosquitos. Pero, mira, mira, no puedo. ¡Ya está! ¡Te quedo las botas, se me han caído otra vez! ¡Eres un pesado! Maki Maki, no, deje de perder las botas. Subid. Estaban por aquí, estaban por aquí. Estaban desaparecidos. No, no, las he visto, han desaparecido. Han desaparecido, lo he visto yo también. Han desintegrado. Pero, ¿por qué conduces tan mal? Me voy a subir aquí encima tuyo. Luli, no está. Ahora. Estoy, estoy. ¡Hala, cuidado! ¡Cuidado la rueda! ¡Cuidado la rueda! Luli, aprovecha, cambian las tuercas de ahí, que están un poco flojas. Ya, ya, en ellos estoy. Ya la he visto un poco así, floja. Está flojinha, esa rueda está flojinha. Sí, sí. Dale, dale, dale. Está bien, estamos, ¿eh? Espera a ver que vamos a por las botas. Venga, ánimo. Es que, te quedo, eres un pesado. Es la última bota que nos dan, ¿eh? Solo habían tres botas, una para cada uno. Si la gastamos ya no hay más. Siempre igual, eres un pesado. ¡Ah! Te me ha tirado otra vez. ¿Por qué no vamos en coche, tranquilitos? Y ya está. No, no, no. Hay que ir rápido, Magimagi. Pescajado bien. Vale. Esto creo que, te entiendo, está el símbolo de los transformers en el suelo, ¿eh? Creo que esto es de los transformers, ¿eh? Hay que repetir la foto. Luli, ponte al lado de Magimagi, que ahora hay sol. Voy. ¿Y qué hago yo? Ponte ahí detrás, Magimagi, un momento. Eres muy pesado con las fotos en este mundo también, ¿eh? Eres muy pesado. Un poco más atrás, un poco más atrás. Que me gusta luego tener recuerdos para la abuela. Eres muy pesado con tus fotos. Cómete una cámara, una GoPro o algo y va grabando todo el rato. Un poco más adelante, un poco más adelante. Que no podemos caer a cuesta abajo, que nos caemos. Suelta las botas. Madre mía. Manos arriba, estás detenido. Suelte las botas, por favor. Un momento, Magimagi, voy a hacer otra vez. Eres un pesado. Ya me he desmayado. Qué pesado que eres. Ya estoy aquí. Acercaos más al cristal. Madre mía. Quédate ya. Lanza las botas. Lanza las botas. ¿A dónde las lanzo? Para el lado. Ahora, venga, va. Ya está. Es muy bonito este cristal, ¿eh? Tú más. Muy bonito, eh, sí. Tú más. A Luli le ha gustado, ¿eh? ¿Nos lo podemos llevar el cristal, Maki, Maki? No, creo que no. A ver, Luli, intenta sacarlo. No. Está muy fuerte. Está muy fuerte, ¿eh? Está en pegación al suelo. No puedo. No se puede. Mira, se ha desmayado. Te ha quedado flojín. A ver, yo lo intento. Se ha quedado floja. Ya me voy. Te desmaya esto, ¿eh? Te desmaya. Me voy. Vale, Maki, Maki, vamos. No pasa nada. Vámonos. Esto no va a salir bien. No va a salir bien. Que conduzca Luli. No, no, mejor que no, mejor que no. Espera, espera. A la rueda. ¡No se ha cogido! ¡Que no se ha cogido! ¡Que no se ha cogido! Luli. Que no me he enganchado. Tequendo, que vas a explotar. Vale. Ahora sí. Ahora. Dios, cómo peligran esas botas, ¿eh? Peligran muchísimo. No, Tequendo. Hazlo. No, no, no de espantazos. Es que es muy pesado. Hay que ir suave, hay que ir suave. No pasen por las chimeneas. No va a salir bien. No va a salir bien. Tranquilos, voy por el camino rápido. Vale. ¿Por el qué? Por el camino rápido. Camino rápido de la desesperación. Es el más rápido que hay. El camino de la desesperación. Ay, ay, había un regalo. Qué lindo, ¿te acuerdas? Cuida, 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 cuida. Ay. Uy. Se ríe, se ríe. Es que no, es que no, es que no. Se ríe. Hay que ir por los rasantes, Maki, Maki. Que vas arriba, no hay oxígeno. Y te mareas y se te caen las bocas. Será una broma, ¿no? Las tengo, las tengo, las tengo. Las tengo, las tengo, las tengo. Súbete. Quieto, 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 quieto. Estamos en el campo de fútbol de Messi. Vamos, en los Miami. Vale, Miami, Messi, Irlandia. Estamos muy lejos. No, estamos aquí, ya está aquí. Vale. Mejor me bajo antes de que... No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Baja, 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 baja. No, 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 no. No, 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 no. Me he dicho, baja. Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. Están en el desped. ¿Qué están ahí? Estoy en otro universo. Maki, Maki, yo he aparecido en Wisconsin. Se la voy a dar yo, se la voy a dar yo. No os preocupéis, yo se la estoy. No, espérate, espérate, tenemos que hacerla juntos. No puedo esperarme. Estoy muy impariente. Luli, yo te rescato, Maki, Maki, tranquilo. ¿Dónde habéis aparecido? ¿En Wisconsin? Wisconsin, Massachusetts. Oh, Wisconsin. Oregon, 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 ¿dónde está? ¿Pero qué dice? Hace un respawner o algo. Bipi, hay un pájaro. No, no, no lo hagas, no lo hagas, que a mí me he enviado a Sebastopol. Vale. Aquí. ¿Y cómo va? ¿Se ve enseñando a hacer un respawner? Estoy aquí. Aquí. Yo te rescato, espera. Vale. Aquí, 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 no, no. Aquí no tiene sentido. Es decir, estoy aquí al lado de esto y va para allá de no sé qué. Está aquí, al lado de ahí y entre lo otro y aquello. Aquí, aquí. Claro. No, coge. Luli es como una niña náufraga ahora mismo. ¿Me ves? Coge eso que está allí y no coge lo otro. Eso tendrá muy mal. Ahora, lleváis corona como un poquito. ¡No! ¿Qué haces ahí abajo? Sube, 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 sube. ¿Qué los tiene todo? Ahogación, Maki, Maki, se ha ahogado. Yo no puedo esperaros más, ¿eh? Yo voy a entrar a la puerta. No, espera, Maki, Maki. Ahora, ahora, ven, ven. Estoy al lado, ¿eh? O sea, creo que estoy hasta la mejor posición. Aquí, 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 aquí. Cuidado. ¿Pero cómo, cómo? ¿Dónde quieres que vaya? Aquí, aquí, aquí. Salta, salta. ¿Qué estáis haciendo? ¡No! Pero sáltala, al ala. Que yo salto, pero no salta mucho mi personaje, tío. Es que no estoy en forma. No tengo fuerza. Aquí, aquí, aquí. Al gym. Venga, salta, al ala. Voy. Ahora sí. ¿Salta, al ala? ¿Pero en qué cantáis? Parecéis de hacker. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Estoy? ¿Salta, al ala? Pero, pero, sí. Si eres muy brusco, me voy a caer, ¿eh? Vinky, vinky, depsy, la... ¡No! No, otra vez. No, pero estamos aquí. Estamos bien. Vale. No, de ahí tenéis que dar una vuelta que flipas. ¿Qué? De ahí tenéis que dar una vuelta que flipas. ¡Sois unos pesados! No, Magui, Magui, que ya estamos. ¡Que no puedo soltar ni las botas! ¡Que se desaparecen! ¿Cómo? ¿Pero dónde estás ahora? Es que no estoy arriba del todo. Tengo que dar toda la vuelta. ¡Madre mía! ¡Esa es tu culpa, eh! O sea, yo no he hecho nada. Vale, Magui, Magui, voy a rescatar a Luli, que está más perdida que un piojo en una calva. ¡Pero si todo el rato nos estrellas tú! ¡Llegando! ¡Llegando! Voy intentando subir mientras. No, que va. ¡Llegando! ¡Llegando! No, Luli, hay que escalar. No puedes escalar. No puede. No, no puedo. Es que yo solo puedo aterrizar en el agua. Espera, que ahora va en avión. Que ahora es peor. Todavía que... Luli, Luli, Luli. Luli, estoy, estoy. Cógete. ¿Dónde estás? Vale, ya estoy, estoy. Cuidado. Vale, suéltate cuando yo te diga. Vale. Tres, dos, uno, ya. ¿Ya? ¿Ya? Vale. ¡Hala, mil dos castañatos alado con la chimenea! Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, también. Luli, coge las botas conmigo. ¡Madre mía! Vamos, te quedo. Ahora María Antonieta nos dirá algo, ¿no? ¡Toma! ¿Qué dice María Antonieta, Maki, Maki? ¿Qué has encontrado, dice? ¿Qué ha encontrado? ¿Qué dice de los alienígenas y de los hackers? Parece que no. Que estas botas vienen de la luna, pero que los alienígenas no tienen... ¿Ves? Dice que los extraterrestres nos han dicho donde hay algo, tequendo. ¿Dónde? Que hay algo, tequendo, dicen los extraterrestres. ¿Dónde? Que hay una nota secreta en algún sitio. ¿Dónde está, Luli? ¿Dónde está? Que no lo sé. En la central nuclear... Ah, no. O sea, que es la científica, perdón. ¡Científica, científica! Tequendo, en la central lucelar. ¡Hay que ir a la central lucelar! ¿Hay que ir a la central lucelar? Todo viene de la central lucelar. Todo surge de allí. Claro, Maki, Maki, porque la central nuclear con la radiación se habrá abierto un portal cuántico y ahí es donde Hacker nos ha atravesado otro mundo. Tiene sentido. ¡No! ¡Hemos perdido a Luli! Dios, me lo he echado. Me lo he echado. Esa es, Maki, Maki, ha perdido el conocimiento. Ya está, en este mundo ya no nos quedan amigos. Ha perdido. Aquí, Luli, aquí, aquí. Ven, 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 aquí. ¿Dónde está? Aquí me ha presionado. ¡Hala! Aquí tenía yo un barco gigante. En el mundo. Maki, Maki, vamos a por Luli. ¿Dónde está? ¡Qué desastre todo, de verdad! Estoy lejos, muy lejos. No, ya estamos llegando. Vamos en un jet. ¡Lejos, muy lejos y en silencio! ¡Chim, pam! Vale, Luli, aquí. ¡Agarrate! ¡Oh, Luli, se ha cogido al vuelo! ¡Toma! ¡El ninja! ¡La niña ninja! Vale, Maki, ¿para dónde hay que ir? Hay que ir a Centralus, el arte, Kendo. ¡A la derecha! A la Nucleus Centralus. Centralicus, Nucleuricus. Está siendo al revés, chaval. Maki, Maki, por si acaso nos encontramos con el hacker, yo iría más armado, ¿eh? ¿Más armado que quién? ¡Ajá! Me he caído. Yo iría con un buen caza, ¿eh? ¿Un buen caza? Sí. Vamos, un caza cada uno. ¡Vamos, chavales! ¡A por los cazas! Luli, súbete al caza, Luli. Súbete a un caza. ¿Yo sola? ¡Claro! ¡Al que quieras! No te vayas tú sola, no nos vas a matar a nosotros. Estrella tú sola. ¡A la central! Vale, quita las ruedas, sube las ruedas, sube las ruedas. ¿Cómo se hace? Con la C. Ya está. Vale, a la central, Nucleur. ¿Dónde, dónde? Síguenos. Es que, Maki, Maki está dando mucha vuelta, no sé dónde va. Aquí, 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 aquí. Es que yo no sé pilotar muy bien. Va muy rápido, ¿eh, Maki? Me hay que ir a frenarlo esto. Demasiada niebla. Aterrizada, hay que aterrizar sin chocar. No, voy a chocar. No, 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 hay una pista de aterrizaje suave. Me lo has dicho tarde, Tegendo. ¿Dónde, dónde está la pista? Aquí, aquí, aquí. Está aquí, aquí. Baja, baja, baja. ¡Oh! Sí, sí, para, para, para. Que has aterrizado. ¡Frena! Sí, lo tenías. Que lo tenías reterrizado. Lo tenías reterrizado. Está bien, vale. Eso nos dejamos tranquilos. Vale, Macamaka, vamos a hablar con el dueño de la central nuclear a ver si ha visto alguna actividad sospechosa. Hablemos con el señor Barnes. Está arriba, Tegendo. Hay que ir al despacho de arriba. Señor. Tenéis que subir por las cuestas. Yo he subido en ascensor, que soy más mago. ¡Oh! ¡Ay, Tegendo! ¡Está Pikachu! ¡Está Pikachu! ¡Pichachu! ¡Pichachu! ¿Y Tekesneke no? Tekesneke no está, Tegendo. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Estoy subiendo bien? No sé, ¿dónde estáis? No sé, subiendo una rampa. ¡Arriba, Luli, arriba! ¿Qué? Está Pichachu. ¡Tegendo, habla con Pichachu! ¿Qué te dice? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Me ha empujado! ¡Magi! ¡Pichachu dice! A ver, a ver... Por lo visto, tiene el mensaje, Magimagi. Él tiene el mensaje. Dice que lo conectemos en el USB. En el USB. ¿El USB? En el USB del ordenador. Del ordenador de Timmy. Está aquí. Pero habrá que encender el ordenador, Tegendo. Si no, no va. ¿Cómo se enciende? El verdadero de ahora está apagado. ¿Cómo se enciende el ordenador de Timmy? Hay que poner las pilas, Tegendo. Las pilas. ¿Cómo ponemos las pilas? ¿Dónde estaban las pilas? Que no me acuerdo, Magimagi. ¿Tú te acuerdas? Hemos puesto una ya. Estoy poniendo la segunda, Tegendo. La tercera no me acuerdo dónde estaba. ¿Ves que aquí faltan unas pilas? Sí. Pues tenemos que conectarlas. Porque aquí está Pikachu atrapado. Y es el que devuelve la electricidad a todo el sistema. Y entonces ahí está el mensaje del hacker. El mensaje del hacker está en el ordenador de la central nuclear. Tengo una pila, Tegendo. Tengo una pila. ¿Dónde estaba la otra? No me acuerdo dónde estaba la última. No lo sé, Magimagi. Luli, hay que encontrar pilas. Busca pilas. Luli, mira. Son como esta. Luli, Luli, mira. Son como esta. Sí, la he visto, la he visto, la he visto. ¿Cuál has encontrado tú, Magimagi? Sí, había una que estaba detrás de un sitio. Ya la he cogido. La de atrás la he cogido. La de adelante también. Esta estará por los bidones. ¡Oh, mamá! Pila puesta. Vale, nos falta una. Nos falta una. Por detrás de la barrilación, Tegendo. Por detrás de la barrilación. O dentro de... O dentro de... De alguna cosa de estas. A ver, voy a subir para arriba. No me acuerdo si era por arriba o era por ahí. ¿Aquí hay una? ¿Dónde? La tengo. ¿Dónde? Hay otra Luli. Luli, corre. La tengo, la tengo, la tengo. ¿Por qué la hiciste? ¿Por qué la tiene tantas veces? La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Está arriba, está arriba, Magimagi. Grande, Luli. Menos mal que has venido. Venga, Luli. Luli, piruli. Vamos. Vale, Luli, hay que llevarla aquí. ¿Dónde, dónde? ¿Cómo voy para allá? ¿Por aquí? Vale. Por aquí. Vamos. Vale, Luli. ¿Preparada? Sí. Nerviosa. Vale, Magimagi. Y por fin vamos a identificar al hacker porque nos ha dejado un mensaje. A ver, ¿qué dice el ordenador? Tegendo, estate atento, que yo de ordenadores no sé mucho, ¿eh? Ponla, Luli. Ponla, ponla. Arriba. Ya está puesta. Ay, Dios. Vale. Dale, que llego, que llego. No he dejado el botón. Vale, vale, vale. Tegendo, ¿dónde estás? Pero hay que darle al botón, ¿no? Aquí. No le da ningún botón. Dale, al botón de ahí. Dale, al botón de ahí. Dale, al botón. Dale, al botón. Dale, al botón. ¿Le doy? ¿Le doy? Sí. Dale. Dale, dale. ¡Pinchacho! Ahora, Tegendo, ahora puedes poner el USB. Ahora ya se ha abierto. Magimagi, ya funcionan los sistemas. Dice que ya puedes poner el USB. Tegendo, ponlo. Vale, Magimagi, venid todos aquí. Vamos a mirarlo. A ver si sale en la pantalla. Vamos a ver si lo leemos. A ver, a ver. Ven aquí, Magimagi. Todos en frente del ordenador. Quietos. El mensaje. ¿Preparados? Sí. Lo vamos a escuchar, ¿eh? Sí. A ver, enchufa el USB, Magimagi. ¿Preparado? ¿La corriente está lista? Sí. Sí. ¿VSB preparado? Vale, lo ponemos en 3, 2, 1. USB puesto. A ver. Es un audio, Magimagi. Empieza ya. ¿Qué dice? Empieza en 3, 2, 1. Ya ha empezado. No, no ha empezado. A ver. ¿Qué dice? Oigo ronquidos. ¿Qué es esto, Magimagi? ¿Qué momento? No oigo nada aún. A ver. Ya oigo. ¿Pijad? ¿Qué dice? ¿Cómo? No, te jiji. ¿Qué es lo que habla? Te jiji. Tijera. Unas tijeras, te jiji. Magimagi, se ha acabado. No he entendido absolutamente nada. Yo lo escucharía otra vez en silencio. A ver si pillamos algo. Pero no entiendo. ¿Qué es esto? Hay que hogar unas tijeras, te jiendo. Vamos a volver a escucharlo, chicos. Atentos, eh. Prestad atención. Lo pongo en 3, 2, 1. Ya. 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 Magimagi, no entiendo nada. ¿Qué está diciendo? No entiendo nada, te he querido. Tijera, tijera. Tijera, 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 tijera. Vamos a ver con Pikachu, a ver si sabe algo. Pikachu. ¿Dónde puede ser? Que nos va a separar el misterio del tijera, tijera. Magimagi. ¿Qué dice? Dice que es otro idioma. Es otro idioma. Y hay que descifrar el idioma. ¡No! ¡Queremos más idiomas! Tijera, 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 tijera.